Quiero tus manos entre las mías, junto lo lograremos, sonriéndole a la vida, mira mis ojos llenos de amor, junto lo lograremos, uniendo el corazón. Canta, 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 canta sin parar, contigo a mi lado puedo hasta volar. Canta, 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 canta sin parar, contigo a mi lado puedo hasta volar. Huellas sin pasos dejo al andar, junto lo lograremos, permíteme soñar, como gaviota de frente al mar, junto lo lograremos, vamos a trabajar. Canta, 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 canta sin parar, contigo a mi lado puedo hasta volar. Canta, 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 canta sin parar, contigo a mi lado puedo hasta volar. Puedo hasta volar, puedo hasta volar. Quiero tus manos entre las mías, junto lo lograremos, sonriéndole a la vida, mira mis ojos llenos de amor, junto lo lograremos, uniendo el corazón. Canta, 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 canta sin parar, contigo a mi lado puedo hasta volar. Canta, 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 canta sin parar, contigo a mi lado puedo hasta volar. Canta, 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 canta sin parar, contigo a mi lado puedo hasta volar. Canta, 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 canta sin parar, contigo a mi lado puedo hasta volar. Puedo hasta volar, puedo hasta volar.